Hola a todos. Zebair. Varan. Te dije que mataría a todos tus seres queridos uno por uno. Varan. Casi pierdo a Dylan y a mi bebé por culpa de este hombre. Varan. Firat y Gul necesitan regresar a casa. Gul. Siento que algo malo va a pasar. Firat. Zebair. Siempre sorprenderás a tu enemigo. Poeta. Zebair. Estoy empezando la temporada de caza. El psicópata Zebair dirá que se vengará de todos los carabéis. Desafortunadamente, Zebair disparó contra Firat. A Firat no debería pasarle nada. Varan debe ahora acabar con Zebair. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Varan y Dylan hablarán con Firat y le pedirán que regrese a la mansión. Pero Firat no querrá volver. Dylan dirá que Zebair ha salido de prisión y que quedarse en la casa de verano es peligroso para Firat y Gul. Firat entenderá que Zijan todavía está enojado. Firat no regresará a la mansión porque Zijan no lo perdona. Firat hablará con Varan y le dirá que será un conductor de larga distancia y que se irá pronto. Firat le dirá a Varan que debe llevar a Gul a la mansión y que no quiere que Gul esté solo en su ausencia. Gul le pedirá a Firat que la acompañe. Gul dirá que tiene un mal presentimiento. El amor de Firat y Gul pasó por muchas pruebas difíciles. Aquellos que apoyan a Firat y Gul, no olviden poner un emoji de taza en los comentarios. Varan y Dylan regresarán a la mansión. Zijan pensará que Firat están en peligro. Esta vez, Varan y Zijan irán juntos a Firat. Zebair quiere que Varan sufra mucho. Zebair disparará a Firat con un rifle de francotirador. La intención de Zebair será hacer que Varan se sienta impotente.